¿Y tú le vas a bajar? Sí, pero hazle cuenta que vamos a tirar. Ahí va. La proyección del hombre y la proyección del mujer. Tú siempre a la luz. Hay cámara. Nos están filmando. Dos. Dos. Ya. Para, 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 para. ¿Y el sombrero? Para, 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 para. Tú estás tapando tu cara con tu sombrero puesto. ¿Puede? ¿Bien? 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 Dale. ¿Vemos? La, la primera. Tienes que grabar. Ya. Que graba el surf. No, pues todos no se ponen a ver. Ya. Con música. ¡Ah! Con música, andale pues. Con música, andale, a ver. Sí. Bien. Quiero ver el movimiento. Dos. Ándale, por favor. Los que tienen pareja, háganlo bien. Dos. Dos. Los delites, no los delines. No tengo cuerpos. Para pa 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 pa. Las manos. Tienes que apacheada, le damos que pierde. ¡Para, para, para, para!